En la 970M estamos, X22 Radio Universal, donde estás la escucha, por www.oraldeportivas.com.v 970universal.com, va buscando las pelotas y va a ser en el centro, presumo yo, Jordan Andreu, se la va a dejar ahora me parece, algo conversa, tiene toda la camiseta blanca sucia, allá va a ser en el centro, pierna zurda, maga, tomó carrera, sí, la mete en el área, salta el golero, cabezazo rebotó, quedó bollando, ¡gol! 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 De gana, Abdul Karim Sarizou, le pegó un bombazo de piernas zurdas, cuando venía sucia la pelota, bien pillo, amagaron, pegaba uno, pegaba otro, se la dejaron para Jordan Aieb, que de derecha la cerró, salió Mar, el golero, Seu Yu Kim, con las manos llenas de aire, en el rebote, la potencia y el físico de Abdul Karim Sarizou sacó ventaja, y el oportunismo lo pone en victoria, gana frente a Corea, un tanto contra cero, 24 minutos de juego de este primer tiempo. Les dije que podía ser letal el juego aéreo, el centro al área, la primer pelota que queda, allí Salizou marca el tanto de apertura, cuando había llevado el equipo adelante, Corea aparece, gana con este juego aéreo, gana uno a cero. ¡Gala, gala, gala! Jordan Aieb con la pelota juega ahora para Mensá, Mensá con el balón, al medio para Abdul Saliz, Saliz con la balón, la cachetea, pierna drista, y se la mató en el pecho ahora para Daniela Martegui, va con la pelota Martegui, el 18 encajó un taco en la mitad de la cancha para Partey, Partey con el balón, lo tiene por el costado zurdo ahora, Saliz se la da, abre por la izquierda, viene picando Mensá, allá va con la pelota Mensá, piso enganchó, dominó, lo va arrimando de a poco, jugando para Jordan Aieb, centro, cabezazo, ¡Gol! ¡Golazo de gana! Mohamed Caduce, el del Ajax, al minuto 34 de juego, y créame que fue una secuencia de aproximadamente unos 20, 25 toques, lo amacaba para la izquierda, para la derecha, le tocaba para un lado, para otro, lo tenía corriendo atrás de la pelota, gana Corea, y aprovechando una buena estrategia, sobre todo de fútbol, de fútbol ofensivo por arriba, buena habilitación, para que conecte el cabezazo, Mohamed Caduce, y pone el partido 2 a 0 para ganar. Eso fue una jugada elaborada y trabajada, toque lateralmente, pero para qué, para que salga Corea, hasta meter el centro a buscar la cabeza de Caduce, que marca el segundo tanto, juego táctico, técnico, y concreto para gana, que gana 2 a 0. Bueno, obligatorio ganarle al cuadro en frente, la pelota viene por el costado, ya vete el centro, viene el área, cabezazo, me gustó, gol, gol de Corea, el centro largo, tres cuartos de cancha al centro, tres cuartos de cancha del perfil izquierdo al centro, una pelota picante que va por delante del área menor, y el cabezazo donde se arroja de forma inteligente, este futbolista Jin Su Cho, tras recibir un buen centro del perfil izquierdo al punto penal, habilitado, logra con buen posicionamiento el gol, pone el partido 1-2, descuenta Corea. Con anticipación, marcó el gol agachándose, yendo al pie que quería sacar el zaguero de gana, y gana bien Jin Su, para marcar el tanto del descuento, las cosas se ponen 1-2, se pone más que lindo el partido. Allá va con la pelota y dominando, un abrazo muy grande para Adrián Mozone, que anda ya por Camino Carrasco, laburando con la cantora puesta en Universal, va buscando la pelota, bombazo largo por la zurda, centro al segundo palo, va a cabezazo, gol de Corea, Jin Su Cho, otra vez y por arriba de cabeza, el primer gol con posiciones, y timing para definir el segundo, con potencia y virilidad arriba, Jin Su Cho, por arriba por el segundo, al minuto 15 de juego de este segundo tiempo, están dos a dos, gana con Corea. En 3 minutos, empata el partido, allí con Cho, Jin Su, para marcar el segundo, ahora por arriba, cómo gana este muchacho, cómo se presenta en el área, las cosas, dos a dos. Y cumplirla. Pero otra zurda, bien ahora para Dul Salih, Salih que toca de primera, paredión, Mensah, Mensah con el balón, para, cara interna, pierna izquierda, dejando hacia adelante, para Salih Su, Salih Su para Mensah, encaja un taco, jugada individual, preciosista, toca y abre por la izquierda, me gustó, así la armó en el segundo, ojo, va por el costado, Mensah, viene para Iñaki, pasó de largo, tiró, gol, de gana, Mohamed Kudus, otra vez la pelota, te dije Arce, así armaron el segundo, y así desarmaron el tercero, a los 23 minutos de juego, de este segundo tiempo, tiquitaca, tiquitaca por un lado, pelota al medio, y anda a sacarla dentro del arco, otra vez Mohamed Kudus, el del Ajax, de macho al arco, pone el partido, 3 a 2, aparecen por el sector izquierdo, ataca gana por ese sector, se va al fondo, le erra el remate, el centro delantero, y allí le queda Kudus, para de zurda vencer al arquero, Senju, y marcar el tanto, 3 a 2 se pone gana, que quiere llevarse los 3 puntos, y la delantero, 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 y la delantero,